LA FIERA 94.1 FM Dominando tu territorio Hola chicos guapos, apóyeme, yo quiero ser la reina gay de la comparsa del vacilón de la fiera para este carnaval 2013 será el este carnaval más cantente del mundo Necesito de tu apoyo, yo quiero ser la reina gay de la comparsa del vacilón de la fiera para este 2013